Mira, parece mentira Viva, que cosa más linda es amar y querernos día a día más Para siempre guardaré tu amor Cuando salga el sol, amame, amame, mira Parece mentira que pasen los días y te quiera mucho más Viva, que ganas de amarte y soñar que jamás, jamás te marcharás Para siempre guardaré tu amor Cuando salga el sol, amame, amame Mira, parece mentira que pasen los días y te quiera mucho más Viva, que ganas de amarte y soñar que jamás, jamás te marcharás Mira, parece mentira que si tú me faltas yo te deba extrañar Mira, que cosa más linda es amar y querernos día a día más Mira, parece mentira que pasen los días y te quiera mucho más Viva, que ganas de amarte y soñar que jamás, jamás te marcharás Mira, parece mentira que jamás, jamás te marcharás Mira, parece mentira que jamás, jamás te marcharás